Medianoche. En el Ministerio de Desarrollo Social, la ex ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, asumió esa responsabilidad. Nicolás Cataldo, militante del Partido Comunista, quien antes se ejercía como subdere, subsecretario de Desarrollo Regional, estará ahora liderando el Ministerio de Educación. La actriz Carolina Arredondo estará a cargo del Ministerio de las Culturas y la ex diputada de Revolución Democrática, Marcela Sandoval, asumió el Ministerio de Bienes Nacionales. Mientras que la ingeniera Aurora Williams, quien ya fue ministra de Minería en el gobierno de la presidenta Bachelet, reasume esta cartera ahora en la administración Boric. El Presidente de la República llamó a sus nuevos ministros a comprometerse con el programa de gobierno para tener un Estado más justo. Cuando el día termina, comienza Medianoche. Presentamos Medianoche. Hace unos días, lo que pasa es que ha habido suficientes noticias que han opacado algo que es muy relevante y de lo cual nos vamos a hacer cargo. Se han descongelado los precios del transporte público para los adultos, no para estudiantes ni para tercera edad. ¿Sólo en la región metropolitana? ¿Sólo en la región metropolitana? Y van a subir 10 pesos a partir del 20 de agosto. 10 pesos. Usted sabe, todos sabemos y recordamos que esto es como un dicho muy argentino que dice, cuando un niño se quema con leche y ve una vaca, llora. Porque hace la asociación. Sube 10 pesos en la tarifa del transporte público y nos ponemos nerviosos. Porque cuando subió 30 pesos, se inició el estallido. No es esa la causa, sin lugar a dudas. Bueno, pero hablemos de transporte. Hablemos de cómo funciona el transporte, qué efecto va a tener esto, cómo se finanza el transporte. Y para eso está Patricia Galilea, que es profesora de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica. Patricia, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Ha pasado piola, y no lo digo en el sentido de que lo están escondiendo, sino que no ha tenido el suficiente debate y discusión para entender qué implica esta alza. Por eso te hemos invitado esta noche para que tú nos expliques. Bueno, esta es una alza que se anunció hoy día en la mañana, que significa que el precio del pasaje, a contar del 20 de agosto, como decías tú, va a subir en 10 pesos para las personas que pagamos la tarifa normal. Esto no es una subida en 10 pesos para los estudiantes ni para el adulto mayor. Y también viene de la mano con el código QR con una tarifa máxima mensual. También podemos conversar de eso. Pero explícalo ahora, porque el código QR funciona con los teléfonos, ¿no es cierto? Sí. Ya, no está en la VIP. No está en la VIP porque la VIP tiene una tecnología más antigua que no posibilita este tipo de iniciativas. Entonces, en el ministerio desarrollaron códigos QR con la aplicación que tiene RedMovilidad. Perfecto. Y uno paga a través de la aplicación y tú vas pagando tu viaje cada uno a medida que lo vas ocupando y se genera un código QR que tú presentas en el validador y te lo reconoce. Explíqueme un poco. Yo cargo en mi red, en mi aplicación. En celular, sí. Sí, cargo mi celular en la misma aplicación. Solo con el monto, o sea, tú vas a decir que quieres comprar un pasaje y por lo tanto te va a cobrar solo el costo de un pasaje. Perfecto. Y tú lo ocupas en el momento en que te subas al metro o que te subas al... Muestro ese código QR que me generó para ese viaje. Para ese viaje. Si tú estás haciendo transferencia, lo más probable es que cuando vayas del bus al metro esté caducado ese código QR y puedes sacar uno mismo para el mismo viaje porque va a durar 120 minutos tu pago. Esa generación de ese código QR que es único dura 120 minutos. El QR mismo no va a durar 120 minutos para que no se lo pasen como foto ni nada así. Ah, perfecto. Entonces, pero tú vas a tener la posibilidad de generar un QR cada vez que lo necesites por 120 minutos. Ah, estamos con el... Tecnología. Sin descontar otra vez. No te van a descontar porque tú solamente pagas un viaje. Está muy bueno, está muy bueno. Ya. Y con esta tecnología, si tú en el mes gastas 38 mil pesos, va a haber un tope y no te van a cobrar más viajes si tú sigues ocupando el transporte. Me va a seguir generando códigos QR, pero no me va a seguir descontando. Tope máximo de costo del transporte público va a poder ya tenerlo en su presupuesto. Está bueno eso, 38 mil pesos. ¿Cuánto, para tener una referencia, cuánto gasta hoy día en promedio un chileno, una chilena o un santiaguino? Porque esto es Santiago. Todo depende de los viajes que ocupe. Lo que pasa es que, por ejemplo, hombres y mujeres nos movemos distinto. Las mujeres tendemos a ocupar más el transporte público y hacemos más viajes relacionados con el cuidado. Entonces, en general, el hombre tiene un viaje que se llama pendular, que va de su casa al trabajo o al estudio y de vuelta a la casa. Mientras que las mujeres tenemos viajes de cuidado, podemos ir a dejar niños. Yo no digo que los hombres tampoco lo hagan, por supuesto que... Pero en general... Y, por ejemplo, todos los viajes de salud que demoran más de una hora y media, que es lo que te dura el cuerpo. Se hace carísimo eso. Se hace mucho más caro y uno está pagando tres o cuatro o cinco viajes al día. Y ese caso puntual de mujeres, cuidadoras, los que gastan más, ¿gastan hasta cuánto al mes? ¿Hay un cálculo? Sí, o sea, piensa que el pasaje está en promedio en 700 pesos por viaje. Entonces, si tú lo multiplicas por cinco, ya te da un valor... O sea, podemos estar hablando que hay gente que gasta perfectamente 75 mil pesos en viaje o más. Eso está buenísimo. Ahora, para el que hace el viaje solamente ida y vuelta, va a necesitar tener 24 días o 25 días para que le empiece a valer el pasaje, pero igual, de todas maneras, eso es menos que 30 días. Ya, eso es fantástico desde el punto de vista del viajero o de la viajera, pero quiero ponerme al otro lado del mostrador. Hay que mantener los buses en buen estado, hay que mantener las redes, hay que pagar los sueldos, hay que, en fin, hay que financiar el transporte también. ¿Qué efecto puede tener eso en el financiamiento del transporte público? Yo creo que, por un lado, hay varias cosas que están en juego, porque es cierto que se crean quizás la posibilidad de que empiece a haber gente que ya cuando tiene gratis el transporte público lo ocupe para todo, para cualquier tipo de viaje, incluso más cortito, que es algo que ha pasado... Claro, en otros lugares donde, por ejemplo, el transporte público es gratuito, en ciudades donde se ha aprobado ese modelo, sí pasa que hay personas que antes podrían haber caminado y ocupan el transporte público. Entonces, puede empezar a pasar ese tipo de fenómenos. Porque es obvio, si alguien va a andar cinco cuadras y se va a gastar 700 pesos, bueno, camina cinco cuadras, y es súper razonable que así sea, ¿no? Claro, entonces, por eso creo que también es una buena medida que haya partido con un precio que puede ser un poquito más arriba de lo que uno esperaría, para ir probando cómo nos comportamos también, una vez que tenemos gratuito el transporte público. El hecho de que sea con un código QR va a estar asociado a un celular, y por lo tanto también yo creo que se pueden hacer estudios de ver cómo esto evoluciona en el tiempo, cuánto lo están ocupando una vez que es gratuito, y ahí ir evaluando si es que conviene o no conviene bajar ese tope, por ejemplo. El tope de los 38 mil pesos. El tope, subir o bajar ese tope de 38 mil pesos. A mí me parece un poco conservador, pero me parece bien como primera medida. ¿Conservador qué? ¿Tú hubieras puesto...? Quizás un poquito menos el... O sea, en 30... Para hacerlo más atractivo, sobre todo para el que ocupa en día de semana, porque en nuestra ciudad hay personas que efectivamente ocupan el transporte público más de lunes a viernes, y en un viaje más pendular, ida a un lugar y vuelta. Patricia, y en ese sentido, con el código QR nos va a permitir tener más trazabilidad de los viajes. ¿No crees tú, o no hay estudios que indiquen, por ejemplo, que se pueda usar una tarificación por horario? El metro ya la tiene. Sí, por el metro lo tiene, claro, con los horarios va y en fin. Pero en las micros, por ejemplo, porque a veces en horas, al medio, uno ve muchas micros vacías y yo digo, bueno, podría aprovecharse esto mucho mejor. Yo creo que sí, la tecnología del QR va a permitir hacer un mayor juego con la tarifa. Lo que sí tiene un sesgo, porque los que están ocupando hoy en día el QR, que son millones de usuarios actualmente, no son, por ejemplo, los estudiantes. Los estudiantes todavía no pueden acceder al código QR. Y hay una brecha tecnológica con el adulto mayor, que también le va a costar quizás más el uso del QR. Entonces, que justamente las personas que no tienen los beneficios adquieran también una tarifa más baja. Son ellos los que, los estudiantes, la tercera, la que tiene más flexibilidad generalmente en los viajes horario-valle. Entonces, sí, yo encuentro una buena idea, pero habría que probarlo para ver si realmente funciona. Patricia, vamos un poquito más a lo político, pero para lo técnico. Los 30 pesos, sabemos lo que significó. Fue tan duro, fue tan traumático para todos, aunque no fuese eso lo que causó el problema, o el estallido, lo que fuera, o la violencia asociada. Pero sí, muchos lo tenemos asociado. Entonces, la mejor prueba es que desde entonces no se había tocado. Esa era la mejor prueba empírica, una demostración de que era intocable. Intocable el precio, pero en algún momento había que hacerlo. ¿Cuánto costó este congelamiento desde el 18 de octubre del 19 hasta agosto del 23, el no tocar la tarifa? Hay un panel de expertos que se junta todos los meses y que define de acuerdo a indicadores económicos, de acuerdo a una fórmula, recomienda si ese mes corresponde o no corresponde un alza a la tarifa del transporte público en Santiago. Si uno suma todo lo que ocurrió, todas las recomendaciones en estos casi cuatro años, el alza recomendada son de alrededor 230, 240 pesos en total. Desde los cuatro años, porque hemos tenido también mucha inflación. Ha habido un alza en el precio de los combustibles, ha habido una serie de cosas que inciden en los costos de operación de los operadores de manera importante. O sea, en estos casi cuatro años, si olvidémonos que hubiese tenido alguna referencia con lo político, solamente en lo técnico, debió haber subido 230 pesos y va a subir... ¿Eso fue la recomendación de los expertos? Que lo hacen mes a mes. Que fueron los mismos expertos que recomendaron subir los 30 pesos. Es el mismo panel, pero creo que han cambiado un poco los integrantes. No, la misma institución. La misma institución, sí. Ahora, la diferencia es que en ese momento, lo que decía el panel se hacía. Y después con una ley, una modificación... De las primeras modificaciones legales que hizo el presidente Piñera, después del 18 de octubre, si no me equivoco fue dos días después, fue quitarle el carácter de obligatorio a lo que decía el panel de expertos y que fuera solamente consultivo, porque para poder tener margen de coger a las tarifas. Pero lo que indicaban entonces los expertos es que al día de hoy hubiesen subido 230 pesos y hubiesen subido 10 pesos. Así es. ¿Y hay una cuantificación de cuánto le costó al país eso? Yo creo que si revisamos los subsidios extraordinarios a la red movilidad, claro, ahí está parte del problema. También es difícil decirlo a ciencia cierta porque también tuvimos una pandemia que disminuyó la demanda de manera considerable, tanto en metro como en buses. De hecho, en metro fue muy fuerte. Entonces, claro, es difícil de decir porque hubo mucha preocupación de mantener cierta frecuencia para que no hubiese tanta congestión también. Entonces, no se pueden aislar tanto los efectos. Pero, de todas maneras, es un tercio del pasaje. ¿Tú crees que vamos a empezar a ver a estas alzas más chiquititas con más frecuencia? Yo creo que depende de cómo nos vaya con esta, pero sí. Yo creo que vamos a empezar a ver alzas. No creo que vayamos a recuperar alzas al nivel de los 230, porque también estas alzas se deben a lo que recomienda el panel de expertos y eso es una recomendación mensual. Ellos nos miran para atrás, más allá de un mes. Entonces, lo que recomiendas son alzas de 10, de 20, de 30. Van a ser siempre escalonadas. Nunca va a ser una alza muy fuerte. Patricia Galilea, profesora de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Espérenos, ya volvemos. Estamos de vuelta de inmediato. Revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Hola, Matías. Hola a todos en sus casas. Comenzamos este resumen informativo aquí en Medianoche. Y vamos a iniciar con la renuncia del senador Juan Ignacio Latorre a la presidencia de Revolución Democrática. Y junto a él renunció también la mesa directiva que encabezaba esto tras el cambio de gabinete, en el que su colectividad perdió ministerios importantes como el de Educación. Junto al líder de Revolución Democrática, el resto de la directiva del partido también renunció a estos cargos en la mesa de la colectividad. Todo esto en medio del complejo momento que está viviendo Revolución Democrática tras el caso Convenios y también la salida de uno de sus fundadores, Giorgio Jackson, desde el Ministerio de Desarrollo Social. También indican a través de un comunicado la directiva del partido que durante los próximos días se van a reunir con el Tribunal Supremo para convocar a nuevas elecciones internas ahí en el partido entonces. Lo tenemos ahí en www.24horas.cl donde están también todos los detalles de la renuncia del senador Latorre y también de la mesa directiva de Revolución Democrática. Todo esto en el contexto del cambio de gabinete. A dos meses del inicio del llamado caso Convenios, el presidente Boric realizó el tercer cambio en su equipo ministerial. Las carteras de desarrollo social, educación, cultura, bienes nacionales y minería tienen hoy nuevos titulares. Un ajuste que fue anunciado de una forma poco tradicional que generó gran expectación, aunque sus resultados no dejaron a todos conformes. El comité político, por ejemplo, no sufrió variaciones y la oposición lo calificó como cosmético. Tercera ajuste en el equipo de confianza del presidente Gabriel Boric a 523 días del inicio de su mandato. Un cambio de gabinete que culminó este miércoles porque todo comenzó el pasado viernes. He tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma indeclinable. La salida de Giorgio Jackson fue solo el inicio de un ajuste que involucró nuevos nombres en cinco carteras. El caso Convenios, el terremoto que ha afectado al corazón de la moneda fue una de las principales razones y el presidente no eludió el escándalo frente a su nuevo equipo ministerial. Mejorar sustantivamente los estándares de probidad sin jamás meter la basura debajo de la alfombra. Objetivo del presidente que oficializó las modificaciones tras el llamativo anuncio de la vocera de gobierno que de forma poco frecuente, horas antes, confirmó el cambio de gabinete. Cámaras y cañones listos y relucientes al interior de Palacio. En las afueras, la expectación aumentaba, condimentada por una manifestación de asistentes de la educación. Convulsionado a Rigo, para quien vivía sus últimos minutos como ministro de Educación. Paro de profesores, una acusación constitucional que quedó en su historial y críticas transversales marcaron la estadía y la salida de Marco Antonio Ávila, el primero que fue abrazado por el presidente Boric al entrar al Salón Montbar. Nicolás Cataldo, juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes. El reemplazo de Ávila es uno que, en el ajuste anterior, estuvo a solo unos tuits de distancia para asumir como subsecretario del Interior. Nicolás Cataldo, del Partido Comunista, lidera, a partir de hoy, la cartera de Educación. En tiempo político siempre es más rápido que el tiempo real, no el tiempo histórico. Esto es historia antigua desde el punto de vista político. Hoy día no debería ser un problema para la oposición que yo esté en Educación, al contrario. Abrazo de la hora, ministra de las Culturas Carolina Arredondo, a quien se convirtió en su antecesor, Jaime de Aguirre, cartera que por el caso Convenios ya sufrió la baja de una subsecretaria y donde hoy asume una nueva titular. Cuando haya algún tipo de resultado respecto de los sumarios, se van a comunicar en su debido momento. No tengo mucho que comentar en torno a eso y creo que también ya se dijo lo que se tenía que decir. Javiera Toro Cáceres. El aplauso de Carlos Montes contagió al resto del gabinete para recibir a quien reemplazará a Giorgio Jackson en desarrollo social, Javiera Toro de Comunes, que deja en manos de la exdiputada de Revolución Democrática, Marcela Sandoval, la cartera de bienes nacionales. Fundamental lo que ya se ha venido haciendo y valoro el trabajo de los ministros que ha tenido nuestro gobierno. Este va a ser una gestión de Estado que dé continuidad a los grandes desafíos que ya han sido encaminados por la ministra saliente. ¿El regreso del bacheletismo o no? No, no, no. Presidente Boric, aquí estamos. Fue ministra a los cuatro años de la presidenta bachelet. Bueno, pero aquí estamos con el presidente Boric. Hoy día hay un sentido de unidad, un sentido de propósito. Película conocida para quien ya habitó en el Ministerio de Minería. Aurora Williams retorna a la cartera que vio partir a Marcela Hernando. Williams ostentó el cargo entre 2014 y 2018 con la política nacional del litio como principal desafío establecido por el presidente quien se dio tiempo para comentar los complejos días en materia política que vive el país. Me hubiera gustado sin duda que este cambio de gabinete se diera en un clima político distinto sin esa crispación tan protagonista de los últimos días de quien de lado y lado dice la frase más incendiaria. Llamado a bajar el tono a los suyos y también apuntando a la oposición que por semanas exigió un cambio de gabinete, un sector político que no quedó conforme. No vemos ningún cambio de la conducción. Vemos que hay un cambio más bien cosmético, un poquito con gusto a poco. Aquí no estemos hablando solo un cambio de nombre, sino que un cambio de la receta, un cambio de actitud. Nuevo gabinete con mayoría femenina y con ajustes políticos que responden a la crisis del caso Convenios, el que por ahora no da tregua y que la moneda buscará enfrentar con un nuevo equipo ministerial. 24horas.cl Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl con una información que está relacionada a este cambio de gabinete y que tiene que ver con la recién asumida ministra de las Culturas, Carolina Arredondo. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, publicó un tuit a través de sus redes sociales donde critica y donde defiende también a la recién asumida ministra de las Culturas. Dice lo siguiente, atacar a la recién asumida ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, difundiendo escenas de series o reparando en accesorios de vestimenta. Es un claro ejemplo de la misoginia y violencia política que se les sale a algunos cada vez que somos parte de la toma de decisiones. Avancemos. Ese es el emplazamiento entonces que publica la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Esto frente a diversos ataques que ha sufrido a través de las redes sociales. También la recién asumida ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, debido a la difusión de distintas escenas interpretadas en sus tiempos de actriz. Hay que recordar que la actual ministra es actriz, ha desarrollado su carrera en la actuación. Parte entonces de las reacciones que ha generado este cambio de gabinete. Y junto con este cambio en el equipo ministerial también hubo ajustes en las subsecretarías. En la codiciada Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, asumió la militante de Convergencias Sociales, Francisca Perales. En la Subsecretaría de Defensa, asumió el ex convencional y ahora ex jefe de gabinete de la ministra Carolina Toá, Ricardo Montero, quien pertenece al Partido Socialista. Suina Chaguán, independiente, ex jefa de gabinete del ministro Nicolás Grau, será la subsecretaria de Minería. Y a la Subsecretaría de Cultura llegó Noela Salas, de Convergencia Social, quien va a reemplazar a Andrea Gutiérrez. Recordemos que dejó el cargo por el caso Convenios. En la Subsecretaría de Servicios Sociales, el cupo que dejó Francisca Perales, lo asumió Francisca Gallegos, hasta hoy jefa de División de Promoción y Protección Sociales y militante de Revolución Democrática. Seguimos con política. Tras la salida de Giorgio Jackson del gabinete, finalmente la UDI volvió a sentarse en la mesa por las pensiones que impulsa el gobierno. Hoy jueves, el presidente Gabriel Boric va a encabezar a primera hora una reunión con los tres partidos de Chile Vamos, intentando acercar posturas en torno a sus reformas más emblemáticas. Las excusas se van acabando. Ahora no hay excusa alguna de ninguna naturaleza. Ahora este sector político no tiene ninguna justificación. Es un emplazamiento que desde el viernes se ha reiterado todos los días. Es que la salida del gabinete de Giorgio Jackson era una condición para la UDI, para retomar el diálogo con el gobierno en torno a las reformas más emblemáticas. Además, materializado en hito político, la de este jueves promete ser una reunión que inicie una nueva fase. Valoro la disposición de los partidos de Chile Vamos, RN, UDI y Evópolis de aceptar la invitación a retomar el diálogo político mediante una reunión mañana a primera hora para poder destrabar en conjunto, de buena fe, las reformas de pensiones, el pacto fiscal. Tras un llamado telefónico del presidente Boric, los tres partidos de Chile Vamos confirmaron su asistencia. Sin embargo, aseguran que no fue una decisión sencilla. La UDI, Evópolis y RN mantienen centros reparos con la reforma de pensiones y el pacto fiscal, que empuja la moneda. Por si fuera poco, las críticas del mandatario respecto a la figura de Sergio Nofre Jarpa tensionaron aún más el ambiente. Que tengamos la posibilidad de presentar nuestras propuestas, cosa que hasta ahora ha estado en forma limitada y no hemos podido, en realidad, sentarnos a conversar sobre cada uno de los componentes de lo que proponemos. Vamos a insistir en las excusas públicas del presidente a figuras como Sergio Nofre Jarpa y a Renovación Nacional y también vamos a transmitirle al presidente el tono de nuestras reformas. La decisión del presidente de Renovación Nacional de asistir a la reunión con el presidente Boric tensionó los ánimos en el partido, a tal punto que fue fuertemente criticado por dos aspirantes a ocupar la cabecera de RN, colectividad, que este sábado tiene elecciones internas. No vamos a salir corriendo a reunirnos con el presidente Boric en la moneda, al menos esa es nuestra opinión y, por supuesto, que la decisión que ha tomado la mesa directiva no la compartimos. Renovación Nacional debe entender que asistir a la moneda es caer en el juego de la izquierda de querer seguir desfondando al país. Por parte del gobierno, la ministra Jara y el ministro Marcel decidieron poner en pausa su gira por el sur de Chile para estar presentes en este encuentro. Así que esperamos que esta reunión de mañana en la mañana sea el punto de partida para un diálogo sostenido, constructivo y que dé frutos. Esperamos poder avanzar en el diálogo para tener dos reformas en el país importantísimas para la calidad de vida de las personas. Pese a las buenas intenciones, el diálogo no asoma sencillo. Este miércoles, la UDI decidió volver a sentarse en la mesa técnica por las pensiones que empuja el Ministerio del Trabajo, pero se mantiene inalterable la idea de llevar toda la nueva cotización del 6% a las cuentas individuales de los trabajadores. El gobierno nos escuchó, sacó a un mal ministro, pero seguimos teniendo una mala reforma. Nosotros insistimos en el 6% al igual que el 80% de este país. Reunión que se concretará a primera hora de este jueves y que para el gobierno busca ser un punto de inflexión para la esperada reforma al sistema de pensiones. Alerta temprana preventiva desde la región de O'Higgins hasta el Bío Bío. Un sistema frontal y río atmosférico van a afectar a estas zonas durante el fin de semana. Las precipitaciones van a caer también entre Valparaíso y la región metropolitana. Aquí también hay alerta temprana preventiva en la capital. Debido a las similitudes con el sistema frontal de junio, que dejó múltiples inundaciones, las autoridades realizaron un llamado a la prevención. El agua sigue subiendo, sigue subiendo el agua. Calles inundadas en Cunco, región de la Araucanía. Un sistema frontal que está viviendo la zona centro-sur y que podría aumentar su intensidad en los próximos días. Atrás quedarán los días primaverales que incluso aparentaron un término anticipado del invierno. Este fin de semana y por lo menos hasta el lunes, se espera un sistema frontal y río atmosférico que afectará desde la región de Valparaíso hasta Bío Bío. El río atmosférico es el que aporta la humedad para que precipite cuando se ve un sistema frontal. Se va a concentrar y va a dejar la mayor cantidad de agua caída o registrada entre los sectores precordillerano y cordilleranos, entre las regiones de O'Higgins y del Bío Bío. Tramo entre O'Higgins y Bío Bío que ya se vio afectado en junio, con desbordes de ríos y una gran cantidad de damnificados. Se esperan sobre los 200 milímetros de agua. Maule sería nuevamente la más afectada. El núcleo más fuerte va a estar justamente en la región del Maule, al igual que a finales de junio, en que en la cordillera y precordillera pueden llover aproximadamente unos 60, 70 milímetros. Salir a la calle con un paraguas y un impermeable. Ayudan. ¿Para para la lluvia? Con su paipilla. Con humor lo toman en los sectores céntricos de la región, aunque este sistema frontal podría causar preocupación por sus similitudes a las de fines de junio pasado. Justamente fue un río atmosférico el que dejó estas imágenes. Los dos son sistemas frontales que tienen característica zonal, por un lado, y vienen asociados también con un río atmosférico que se ve más intenso que el común de los sistemas frontales. El día sábado generalmente tiene condiciones zonales y estacionarias, por lo tanto se mantienen precipitaciones continuas dos o tres días fácilmente. Como fuimos bastante afectados en esta zona centro-sur del país, también nos hace mucho más vulnerables ante los embates de cualquier sistema frontal que podría crecer, insisto, en severidad o intensidad. El río atmosférico esta vez también tendrá una isoterma cero alta, aunque un poco más baja que la de junio pasado. Las precipitaciones serán líquidas, lo que puede aumentar el cauce de los ríos. Desde O'Higgins hasta el Bío Bío, donde estaremos con una alerta meteorológica, producto de las precipitaciones con una isoterma alta en el sector cordillerano y precordillerano. A no acercarse a los sectores montañosos, a evitar conducir por sectores que estén anegados. Lluvias que ya han dejado algunas consecuencias en el centro-sur del país, y que provocaron el cierre del paso Los Libertadores. Además de la alerta para O'Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío, la dirección meteorológica emitió un aviso por lluvia en la región metropolitana, las que llegarían este sábado. Hay alerta temprana preventiva también aquí en la región metropolitana decretada por Senapred. Vamos a una pausa, son las dos de la mañana con ocho minutos. Siga con nosotros, ya volvemos. Ya estamos de regreso en medianoche, dos de la mañana con quince minutos. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Jan Yaquetti tiene el informe de policial de esta jornada. ¿Cómo estás, Jan? Muy buenas noches. Hola, Marco. Bien abrigado porque está bajando la temperatura en la región metropolitana por algunas precipitaciones que se han percibido en comunas como Pedro Aguirre Cerda, también San Miguel y en la comuna de Maipú, donde comenzamos el barrido de las informaciones policiales. Y tiene que ver con una imagen que va a estar viendo en sus pantallas. Se trata de un carro policial que lleva en su interior a un avesado delincuente que llegó hasta la 25 Comisaría de Maipú luego de haber atacado con un arma blanca a un estudiante de 16 años que se encontraba en el parque Los Pajaritos, ahí en la avenida Los Pajaritos, que estaba con su polola compartiendo la tarde luego de una jornada escolar, es estudiante de enseñanza media, sin embargo es atacado por este sujeto para robarle algunas pertenencias, principalmente su celular. Pero este adolescente se resiste y ahí es cuando utiliza el arma blanca este individuo para atacarlo y genera varias heridas graves, primero en su rostro, en la altura de sus ojos, pero esa herida también se suma a una registrada en su abdomen y otra en su brazo izquierdo, una situación bastante preocupante, sobre todo porque este adolescente de 16 años, además de estar con su polola, debió recibir asistencia inmediata en el hospital El Carmen, donde fue derivado inmediatamente. Sin embargo, fueron carabineros de punto fijo en ese recinto asistencial que, avisados por una enfermera, se percataron de lo que había ocurrido y la víctima logra dar algunas señales sobre quién había atacado a esta persona y lo fueron a buscar para rápidamente detenerlo. Escuchemos qué nos dijo Carabineros respecto a este procedimiento. Recientemente había ingresado un adolescente de 16 años, vistiendo de uniforme escolar, el cual mantenía diversas lesiones de gravedad, tanto en su rostro como en otras partes de su cuerpo, al parecer ocasionadas por un arma blanca tipo cortante. Ella se encontraba fuera de la jornada estudiantil y se encontraba en un parque en la comuna de Maipú, acompañado de su polola. Es abordado por un individuo, el cual le intenta sustraer su especie y este menor opone tener resistencia y es por eso que fue agredido por este individuo. Bien, ahora nos dirigimos a la región de la Araucanía, porque ha sido una zona que ha estado bastante afectada por el tema de los ataques incendiarios. Si bien este miércoles durante la mañana se registró la quema de una escuelita y también que afectó a una capilla en el sector de Victoria y Curacautín, ahora es en el sector de Victoria con Ercilla, en la ruta 560, que se registra la quema intencional de un vehículo que estaba justamente abordado por una serie de sujetos que todavía no han podido ser identificados. El número exacto de ellos no se sabe con certeza porque lograron darse a la fuga luego de quemar ese vehículo que está viendo en sus pantallas. Y todo ocurre a eso de las 6 de la tarde cuando Carabineros se percata de una serie de disparos que llegan hasta el sector de Traiguén para ver qué era lo que estaba ocurriendo y se encuentran con esa escena, este auto quemado y también un lienzo que tenía una serie de consignas. Esta situación, por supuesto, hizo que se cortara el tránsito en el lugar para evitar una emergencia mayor y también el empezar a recabar algunos antecedentes que son los que vamos a escuchar a continuación. Al momento de llegar personal COP y personal territorial al lugar se percataron de que el delito de semestrado es que mantenía un encargo vigente por el delito de acuerdo con intimidación desde la comuna de Traiguén. Asimismo, actuando el castreo del 5 de suceso se encontró una pancarta y en el cual posteriormente se pusieron a conocer estos antecedentes al Ministerio Público en el cual dispuso de diferentes diligencias al personal especializado de Carabineros. Seguimos atentos a esta información porque además este vehículo que fue quemado tenía encargo por robo desde el 26 de marzo y ahora fue encontrado en estas condiciones. Por supuesto, el dueño ya debió haber sido informado sin embargo, no logró encontrar su vehículo en las condiciones que él lamentablemente se lo robaron. En Giacchetti, quedamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a Noticias del Mundo. Crece la alerta en Argentina ante la dramática subida del dólar tras el triunfo del ultraderechista Javier Milei. El incremento en los precios se ha disparado esta semana y amenazan sectores como las carnes y las bencinas en el país trasandino. Nos hemos acostumbrado un poco a que el dólar va y viene. Sumado al llamado terremoto político que trajo el triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias llegó una verdadera tormenta en el ámbito económico argentina. Bueno, y los aumentos ya se hacen sentir. Son los alquileres. Sí, porque subieron un 20% en 48 horas. Efectivamente, la crisis económica en el país vecino ha mostrado su cara más cruda con la dramática devaluación del peso argentino en un 22% y el aumento del dólar blue que ya acumula un 60% en tan solo un mes. No se puede sostener más. Uno como laburante viaja todos los días mal, no llega a fin de mes. De hecho, el pasado viernes a dos días de los comicios el dólar blue estaba a 605 pesos argentinos pero este miércoles llegó a 790 pesos marcando un nuevo récord al ser la primera vez que este tipo de cambios supera la barrera de los 700. Lamentablemente, como el índice de pobreza es tan alto en Argentina hay algunos que no van a poder comprar lo que compraban la semana anterior. Argentina anunció la suspensión de la exportación de carne en medida que rápidamente alarmó a los mercados internacionales. Sin embargo, desde el gobierno trasandino señalan que negociarán un acuerdo de precios para el sector. Como lo muestra el dueño de esta carnicería que se emociona al hablar de cómo ha tenido que luchar para no subir los precios. Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte un chorrasco 800 pesos. Perdón. Un panorama que también preocupa en Chile ya que llega menos de un mes de las fiestas patrias. Sin embargo, expertos hacen un llamado a la calma. Las exportaciones de Argentina a Chile históricamente han representado no más allá en 10 o un 15% máximo. Entre Brasil y Paraguay es un 50% más o menos entre uno y otro del total de la carne que se importa. El resultado de las elecciones primarias en las que se definieron los candidatos que competirán entre quienes sacaron cerca del 30%. Ha aumentado la incertidumbre en la economía argentina donde ya se manejan tres efectos directos. Tras la victoria del libertario Javier Milei, la demanda de instrumentos denominados en pesos se debilitó, incentivando la llamada a dolarización y una mayor brecha cambiaria. Mientras que las cifras del oficialista Sergio Massa provocaron que se debilitara su credibilidad como actual ministro de Economía y la polarización de votos generó que el Fondo Monetario Internacional quedara sin un interlocutor identificable para negociar un programa para 2024. Una incertidumbre política que se resolverá el próximo 22 de octubre en las urnas. Sin embargo, la crisis económica se mantiene y afecte directamente los bolsillos de los argentinos, algo que a diferencia del escenario político no tiene fecha para una posible solución. Dos de la mañana con 22 minutos. De esta forma llegamos al final de este resumen de Noticias en Medianoche. Volvemos ahora contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl que en este momento destaca lo siguiente. Tiene que ver con el tiempo y tiene que ver justamente con las precipitaciones porque caerían más de 200 milímetros de agua. Alerta temprana preventiva entonces y vientos también en la región metropolitana. Revisamos el tiempo para hoy en Santiago. Hoy jueves 17 de agosto de 2023. Santiago tendrá cielo nublado y una máxima probable de 15 grados en tanto Curicó, ahí en la región del Maule, tendrá chubascos y 14 grados como máxima probable. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y nos dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. ¡Gracias!